Buenas tardes, Cintia, voy contigo. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Y como te comentaba hace unos minutos, continúan a marchas forzadas las obras que se realizan en la Avenida Margaritas, así como la 16 de septiembre, que comenzaron en el mes de marzo. Y es que en esta zona se lleva a cabo la dignificación de la 16 de septiembre, que abarca 4.4 kilómetros desde la 105 Poniente al Boulevard 5 de Mayo, así como la Avenida Margaritas hasta la 11 Sur, que abarca 1.6 kilómetros. Las obras incluyen la regularización de la red de agua potable, el levantamiento de pavimento y la colocación de una nueva carpeta asfáltica de 8 centímetros de espesor. Con estas obras se beneficiará la movilidad de 49 colonias al sur de la capital poblana. Hasta el momento está cerrada la circulación de Avenida Margaritas en ambos carriles, desde la calle Independencia hasta la 16 de septiembre. Si usted va a circular por la zona, mejor tome vías alternas. Esta es toda la información, Juan Carlos, yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Muchas gracias, Cintia. Buena tarde.